¿Qué es lo que tiene que mencionar? 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 Efectivamente, yo pienso que somos personas serias. Mire, es más, yo quiero salirme del tema manifestando lo siguiente. ¿Qué es lo que tiene que mencionar? Quien desean ellos que asuma, en este caso que le corresponde, quiere en segundo lugar, y esto hay que ser claro con Apafa, es la señora Marta Isabel Monteverde Núñez. ¿Qué ocurre? La señora está pidiendo por cada pan, sea con aceituna, con palta, todos los panes en XX, un sol. El señor Gianfranco León está ofreciendo los panes, si es con pollo, 50 céntimos y con el resto de otras cosas, 70 céntimos. Por ahí hay una diferencia a los alumnos. Está ofreciendo un menú solo para estudiantes de 3 soles 50. ¿Cuánto ofrece los demás? Un menú de 6 soles.